¿Qué pasa cuando te encuentras con alguien, te voy a poner un ejemplo, que pueda llegar a defender a ETA, por ejemplo? Pues si yo me encuentro con alguien que pueda llegar a defender a ETA... Comprensión con los de ETA, pobrecillos. Esos temas que dices, es que por aquí no puedo pasar. Si yo me encuentro con alguien que defienda a ETA, seguramente en ese momento yo cogeré y me haré el comprensivo para evitar el conflicto, ni más ni menos. Si estoy de fiesta con él, me pegaré la fiesta con él porque me quedaré con su parte buena. Yo siempre pienso que todo el mundo tiene una parte buena, por más que se le haya condicionado a cosas que yo, para mí, son crímenes. Ahí me viene un tío que defiende a ETA y yo digo, oye, estás defendiendo a unos criminales. Pero, ¿a mí qué me interesa? Eso es lo que quiero que... Esto lo dice... El vídeo que te he pasado lo dice. ¿A mí qué me interesa? Porque si por defender una creencia voy a echar a perder una noche mágica con una chica, o una noche de fiesta con un chaval nuevo que me han presentado y voy a acabar pasando una noche discutiendo con alguien o una chica que era guapísima y tenía un fondo interior y una belleza extraordinaria, no la voy a conocer porque en algo diferimos... Pues vaya puta mierda. ¿Por qué es una puta mierda? Porque para mí lo más importante es disfrutar este momento. Esa es mi finalidad. Yo puedo decir, esta chica con sus creencias, pues no me veo a largo plazo con ella. O este chaval que defiende lo de ETA, pues yo no me veo haciendo una amistad con él uña y carne. ¿Vale? Pero a lo mejor para tomarme unas copas, comprenderlo y decir, vale, tú piensas así, de acuerdo, hay más gente que piensa así. Yo no pienso así, pues a lo mejor no me interesa ver quién tiene razón y ponernos aquí a discutir. Vamos a pegarnos en una fiesta y tú mañana a tu casa, yo a la mía y ya está. Porque no voy a arreglar el mundo por intentar cambiarle a él. En todo caso, le puedo expresar mi opinión sin atacarle, sin atacarle. Que ahí está la clave, porque si le ataco ya empiezo a discutir. Es decir, algo que no te interesa. Claro. Yo en ese caso a lo mejor le diría, pues tío, yo te entiendo, la verdad es que hay más gente que entiende eso y queríais la liberación del País Vasco, lo que tú quieras. Yo lo entiendo, a ver, no respeto la violencia porque yo soy una persona, yo, ¿ves? Yo soy una persona que nunca utilizaría la violencia para conseguir nada. Y creo que para mí ese no es el camino. Pero oye, personas en el mundo, hay muchísimas, hay muchas cosas. A veces se han conseguido cambios con violencia. A veces ha habido revoluciones con violencia. Y a veces se han podido ser necesarias. No lo sé. En mi caso, pues no defiendo eso. Ni me interesa tampoco el tema. O sea, si tenemos aquí esta cerveza fresquita. Y esas chicas rubias que están pasando por allí. Pues para qué vamos a hablar de política y cosas de estas. ¿Para qué vamos a perder la noche hablando de políticas cuando a lo mejor pensamos diferente ya que vamos aquí perdiendo el tiempo? ¿Vale? Eso es lo que tú tienes que ver. Que eso es lo que dice el vídeo. Oye, si yo puedo ser feliz y disfrutar el momento siguiendo un camino, ¿por qué coño me voy a empeñar en que la persona que tenga enfrente piense como yo? Sí, sí. No vas a conseguir nada. Sí, sí, yo eso entiendo. No vas a conseguir comunicar nada bonito. Ni respetar nada bonito en ella. Muchas veces conseguimos lo contrario. Muchas veces lo que conseguimos es que esa persona, como nos ve como alguien contrario, que eso te lo comentaba el otro día por WhatsApp, como nos ve que pensamos diferente y empezamos a defender nuestra postura sobre la suya, lo que hace en muchas ocasiones es buscar todos los argumentos que pueda tener en su mente que apoyen su teoría. Y en lugar de llevárnosla a nuestro terreno y convencerla de lo que nosotros le decimos, la reforzamos en sus creencias. Eso ocurre continuamente, o sea, eso pasa mucho en las guerras, ¿no? Eso me pasaba con mi novia. El otro día escribí una frase, macho, de leyendo el libro, o viendo, no sé si por leyendo el libro, o viendo la película, que dije, madre mía, sobre mi relación con mi exnovia, ¿vale? Pues en mi relación con mi novia se convirtió en una batalla de gos. Sí, totalmente, es eso. En una batalla de gos, o sea, un tema que a lo mejor a ella se la sudaba, y del que yo a lo mejor sabía algo más, por el hecho, por el lenguaje que utilizaba, la terminaba predisponiendo en mi contra sin necesidad de algo. Exacto. Exacto. Eso es lo que yo te comentaba, que todos los alumnos que he tenido, que se han metido, que han sido abogados o conocidos que he tenido que son abogados, tienen ese problema, todos. Que es normal, porque la profesión lo implica, la profesión exige eso. La profesión exige tener razón. Claro, es así. ¿Qué es un abogado? Alguien que consigue tener razón para defender a su cliente. Punto. ¿No? Resumiendolo mucho. Sí. Si yo eso me lo llevo a mi casa, donde las relaciones emocionales necesitan de muchísima comprensión, apoyo y flexibilidad, pues lo normal es que esa relación acabe siendo una mierda. Hablando en plata... Y si le sumas poca habilidad a esa opción, pues se te queda una mierda de verdad. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción. Y si le sumas poca habilidad a esa opción.